¿Qué tal amigos del Obligo de la Luna? Mañana se cumple un aniversario más del natalicio de Emiliano Zapata que nació el 8 de agosto de 1879 y por eso les traigo algunos datos curiosos acerca de nuestro caudillo del sur como se le conoció, se le conoció también como el Atila del Sur pero ese era el término despectivo con que la prensa de la Ciudad de México se refería a él otros, Emiliano, Miliano, son los nombres que también se le conocieron Dato curioso número uno, a Zapata sí desde luego comía frijoles y tortillas y chilito pero su comida favorita de acuerdo a sus biógrafos era la comida francesa y solía ir cuando tenía algo de dinero a Coautla o a Cuernavaca a consumirla en algunos pequeños restaurantes que existían ahí Número dos, Zapata sí desde luego tomaba mucha cerveza por ahí hay algunas fotografías interesantes donde se le ve echándose una buena cerveza en los climas cálidos de Coautla o en Taltizapán donde estaba su cuartel general pero también entre sus bebidas favoritas no estaba el tequila, el mezcal o el aguardiente como uno se podría imaginar con Zapata sobre todo pues el tipo de macho mexicano que tenía su bebida favorita era el coñac francés, anótenlo también fumaba puro pero no necesariamente de San Andrés Tuxla sino muchas veces le pedía y le traían de La Habana el famoso Habano entonces esas son algunas de las cosas Zapata, otra cosa importante no era un pobre muerto de hambre aunque la historia oficial siempre lo pintó así no era un pobrecito que apenas pudiera sobrevivir o que se estuviera muriendo de hambre todos los días, no Zapata era un pequeño propietario, es decir, tenía su tierra tenía un par de caballos, dos o tres muy buenos porque además era un extraordinario jinete y cuentan incluso sus biógrafos que en una ocasión para que vean que no era nada pobre en una ocasión cuando tuvo una extraordinaria cosecha de sandías el dinero que ganó por ella no fue empleado para comprar carne porque no la comiera o para comprarse unos guaraches nuevos no de ningún modo sino lo utilizó ese dinero para comprarse una botonadura de plata para su traje de charro así se las gastaba Zapata eso a mí me parece increíble y maravilloso porque eso no le quita ningún tipo de mérito de su lucha social es decir, no tenía que ser un pobre para poder reivindicar los derechos creo que lo interesante en el caso de Zapata es que además de darse esos lujillos encabezó la defensa y la resistencia del pueblo de Anenecuilco donde fue el lugar en que nació contra los despojos que cometían los hacendados en toda la región de Morelos Chinameca sabemos que en Chinameca Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 pero curiosamente había un signo trágico en esa hacienda recientemente en 1911 de marzo que es cuando él se levanta en armas contra Porfirio Díaz en Chinameca casi pierde la vida estaba por ahí explorando y de pronto se encontró una partida de federales estuvo a punto de caer asesinado así que cuando muere años después resulta que Chinameca sí tenía algo ahí de trágico otro elemento más de Zapata la única bandera que defendió en todo momento desde el 28 de noviembre de 1911 el día que la expide hasta que lo asesinan es el famoso plan de Ayala un plan de Ayala que fue hecho curiosamente tampoco muchas veces se menciona eso fue hecho para levantarse en armas contra Madero porque Zapata creía que Madero había traicionado a la revolución y lo había engañado con falsas promesas acerca de la restitución de tierras entonces el plan de Ayala entra primero contra Madero pero luego le borró Madero y le puso contra Huerta y le borró Huerta y le puso contra Carranza y le borró Carranza y le puso contra todos y de hecho Zapata siempre mencionó la frase mi revolución es contra todo y contra todos entonces la bandera del zapatismo siempre en todo momento hasta su muerte el plan de Ayala otro elemento más de Zapata curioso porque casi comparte ese destino con muchos otros personajes Zapata iba a cumplir apenas 40 años el año en que lo asesinaron él lo asesinan el 10 de abril y en el 8 de agosto de 1919 iba a cumplir 40 años es decir no llegó al cuarto piso como dicen pero igual que el Madero Madero también iba estaba por cumplir los 40 en ese 1800 en 1913 cuando lo asesinan Villa murió de aproximadamente 43 años Obregón de 48 es decir todos estos personajes de la revolución no llegaron a los 50 años de edad otro dato curioso se le atribuye a Zapata una frase muy interesante el 6 de abril perdón el 6 de diciembre de 1914 entran triunfalmente a la Ciudad de México Villa y Zapata es el gran desfile popular es el gran desfile apoteótico de la revolución los dos caudillos más conocidos y más populares se habían reunido dos días antes en Xochimilco ahí habían hecho un pacto una alianza para combatir a Carranza y a sus secuaces y deciden entrar juntos el 6 de diciembre entran desfilando por las principales avenidas de la Ciudad de México y llegan al Palacio Nacional en ese momento es cuando Villa pues muy dicharachero jovial alegre como era dice pues yo si me siento en la silla presidencial entonces agarra se sienta bien en la silla presidencial que de presidencial no tenía nada o sea prácticamente era un trono pero bueno esa era nuestra silla presidencial se sienta a Villa se toma la foto por ahí está circulando la foto desde hace prácticamente desde 1914 y luego Villa le ofrece el lugar a Zapata entonces Zapata que es muy osco no es nada jovial no es nada simpático es serio reservado declina la invitación de Villa y le dice no yo no me quiero sentar y dice la silla presidencial está embrujada cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala y agrega Zapata deberíamos quemar la silla y es así como dicen que pues ahí habló de esa maldición de la silla presidencial ustedes en casa dirán si era cierto o no la que si la silla presidencial está embrujada pero esas eran algunos rasgos de Zapata Zapata se casó varias veces tuvo varios hijos curiosamente algo que detestaba Zapata durante toda su vida fue la traición y sin embargo en 1919 ya se encontraba muy desgastado Zapata en términos militares sus principales hombres ya estaban muertos por cuestiones de la guerra porque habían sido asesinados porque habían caído en combate y demás tenía pocas armas pocos pertrechos y es cuando le canta bonito al oído Jesús María Guajardo un coronel de las tropas carrancistas que fingió que estaba enemistado con Carranza y entonces le ofrece a Zapata le dice al general oiga pues yo tengo aquí cartuchos y hombres me quiero pasar a su lado estoy harto de Carranza y como Zapata odiaba a Carranza desde luego entonces Zapata le fue creyendo y el remate de todo fue ahí yo creo que fue donde se ganó a Zapata Guajardo le regala un caballo al asán al que le llamó el as de oros o que se llamaba el as de oros entonces Zapata feliz porque él conocía muy bien de caballos y demás y entonces es cuando después de regalarle el caballo Zapata es invitado a que en Chinameca en la hacienda de San Juan Chinameca se encuentre con Guajardo ahí le van a dar las armas ahí van a comer y etcétera y el jueves 10 de abril de 1919 cuando Zapata entra a la hacienda Chinameca al terminar el clarín que le está dando la llamada de atención todos los hombres que estaban ahí de Guajardo presentándole armas como respeto a Zapata terminan disparándole otro caso curioso también por el cual surgió en el ámbito digamos popular la idea de si Zapata era gay o no lo cual no nos importa no cambia nada el personaje histórico si lo fuera o no eso es lo de menos pero a raíz de algunas novelas históricas surgió la duda de si Zapata era gay de donde sale esta versión o de donde podría salir esta versión bueno les cuento resulta que Zapata durante algún tiempo fue caballerango en una de las haciendas del yerno de Porfirio Díaz Nacho de la Torre de Nacho de la Torre si tenemos la certeza de que era gay porque el propio Porfirio Díaz le puso espías para vigilarlo y para ver en que andaba recuerden que Nacho de la Torre fue el famoso uno de los famosos eh hombres que estaba en el baile de los 41 originalmente era el baile de los 42 21 hombres eh vestidos de hombres y 21 hombres vestidos de mujer y estaban en un baile ahí llega la policía lo sorprende y cuando se entera Porfirio Díaz de que entre los 42 estaba su yerno dicen que Porfirio Díaz borró el 42 y por eso se quedó el 41 el baile de los 41 famoso que retrató José Guadalupe Posada magistralmente en una de en una de sus litografías o de sus caricaturas entonces la versión surge de que como eh Nacho de la Torre se llevó un tiempo de caballerango a Emiliano Zapata castigado eh porque había sido eh estaba de rebelde allá por 1909 1908 y entonces se lo llevan al ejército Nacho sabiendo de la los dotes que tenía de buen jinete y de buen eh domador eh y lazador de caballos y de ganado y todo eso entonces se lleva a Zapata a su hacienda durante seis meses aproximadamente Zapata nunca comentó nada lo único que dijo cuando regresó a su pueblo es en las haciendas de Nacho de la Torre se tratan mejor a los caballos que a la gente y eso es exactamente lo que hacía Zapata estos son algunos datos les recomiendo si pueden darse una vuelta aquí a una hora y media aproximadamente de la Ciudad de México no dejen de visitar el museo de sitio de Tlaltizapán donde está el cuartel general de Zapata es un museo y un pueblo muy bonito ahí está el mausoleo de Zapata donde quería enterrarse él o que lo enterraran a él y a sus hombres vale la pena Tlaltizapán Morelos muy cerca del balneario Las Estacas Soy Alejandro Rosas y les agradezco mucho su atención aquí en El Ombligo de la Luna